Este lunes, en Mesa para Tres. Descansa. No te preocupes. Tu fortuna queda en muy buenas manos. Andrea, Jani, siquiera llegaste. Yo prácticamente le salgé la vida. George, quiero ver a mi papá. Pero es que no están dejando entrar, no puede respirar. ¡Por favor, antes de... ¡Lluís! ¡Súbase, súbase! ¡Súbase, ya! ¡Lengo! Mesa para Tres. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.